Christy, tengo I-130 aprobada y pagadas las tarifas en el NBC. El NBC es el Centro Nacional de Visas. En el 2014 salí con la I-220A. No solicité asilo y aún sigo presentándome a ICE. ¿Qué debo hacer antes de que me den la cita en la Embajada de Estados Unidos? Christy, espero que tenga abogado para que vea todo. Todos los casos, imagínense como mis dedos, ¿no? Se interlazan y tienen consecuencias en la cita final, ya sea en la Embajada de Estados Unidos o en inmigración en UCIS. Entonces queremos ver si le va a afectar esa salida o no. Tiene un asilo, a lo mejor también hay que cerrarlo antes. No sé si está con UCIS o asilo o con la Corte. Si está con la Corte, definitivamente hay que cerrarlo antes de presentarse a su cita final. A lo mejor va a tener que cerrar su caso con ICE cuando salga a su embajada. Entonces aquí hay muchas cosas por hacer Christy y no le puedo decir sin haberla entrevistado y conocer todo su caso y todo su historial. Así es que en este caso 100%, no, 120% debe consultar con su abogado para que hagan una estrategia de todos los casos antes de finalizar su trámite que tiene pendiente el NBC. Gracias por ver el video.